¿Quieres estudiar enfermería? Ven al Instituto Técnico de Salud Virgen de Copacabana. El ITVIC te ofrece Sistema personalizado Innovación pedagógica intercultural Prácticas hospitalarias y comunitarias Ambientes especializados Biblioteca audiovisual Laboratorios equipados Modelos anatómicos de última generación 92% de inserción laboral Al egreso de la carrera Y la garantía ser formado en el Instituto Líder en la Formación de Enfermería Profesional Ven al ITVIC Esperamos en Avenida Tejada Sorsano Número 444 Altura Plaza Villarruel Teléfono 221-7832 Instituto Virgen de Copacabana Alto rendimiento académico